Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida Con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz Reflexiones diarias del Evangelio Aquí iniciamos Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del Día Hoy es miércoles de la primera semana de cuaresma Miércoles de la primera semana de cuaresma El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 11 versículos 29 al 32 En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús Y comenzó a decirles La gente de este tiempo es una gente perversa Pide una señal pero no se le dará más señal que la de Jonás Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive Lo mismo será el hijo del hombre para la gente de este tiempo Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo La reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos Porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra Para escuchar la sabiduría de Salomón Y aquí hay uno que es más que Salomón Cuando sea juzgada la gente de este tiempo Los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla Porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás Y aquí hay uno que es más que Jonás Palabra del Señor Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión Aquí nuevamente hemos de hacer conciencia de que estamos en la temporada de Cuaresmal El cual tanto la iglesia como Dios nos invita para entrar en ese tiempo de recogimiento Tiempo de retiro para regresar a nuestro Dios A nuestro Padre Al estilo del hijo pródigo Un hijo que reconoce su rebeldía Que ha pecado contra Dios Que ha pecado también contra sí mismo Y que después de reconocer su pecado, su ofensa Después de que reconoce que ha dañado su relación con su Padre Que representa aquí a Dios Padre Y que también ha pisoteado su propia dignidad De que regresa ya con humildad Tomando las consecuencias Dispuesto a ser recibido como un esclavo Como un siervo de su Padre Y se encuentra con la gran sorpresa De que el Padre lo reviste con su dignidad Le regresa la dignidad que él ha pisoteado como su hijo Y entonces se empieza la fiesta Esto es a lo que somos invitados durante la temporada Cuaresmal A regresar a la casa de nuestro Padre Reconociendo nuestra necesidad Tanto de reconciliación y de reorientarnos Este es el sentido de la palabra metanoia En los evangelios que se traduce como Arrepentimiento o conversión De reorientar nuestras vidas Hacia donde Dios nos llama Y aquí tenemos un evangelio Que realmente cuestiona a veces A veces como cristianos nos sentimos superiores a otros O como católicos superiores a protestantes O a otras denominaciones cristianas Y nos decimos Es la iglesia fundada por Cristo Y tenemos los sacramentos Y nos gloriamos en todo esto Pero la pregunta para mí Que es importante Bueno y cuáles son los frutos que estamos dando Todo eso en lo cual nos gloriamos No si nos gloriamos tanto de nuestros De Jesucristo De la fundación de nuestra iglesia De los sacramentos que tenemos Y no estamos produciendo los frutos del reino Pues de poco nos sirve Este fue el mismo problema que Jesús tenía Con su propia generación Particularmente con los líderes de su comunidad judía La gente preparada Los expertos en la religión Que no lo reconocieron No lo recibieron Y a últimas terminaron Condenándolos Yo diría de que no es muy No es muy disimilar Que nosotros Que a veces nos gloriamos de tanto Pero la pregunta La fundamental para mí es ¿Dónde están los frutos De todo esto de que nos gloriamos? Porque si no estamos produciendo Los frutos del reino Pues de poco nos sirve Tener todo esto que no lo estamos aplicando Que no lo estamos viviendo Y que quizás tampoco reconocemos Al Jesús, al Cristo Al Cristo que viene constantemente a nosotros Y simplemente lo queremos reducir A devociones A ritos Pero que no nos lleva por necesidad Ni al prójimo Ni a recibir al Señor Que viene constantemente a nosotros En las diferentes situaciones Puesto que no hay momento Ni espacio Donde Cristo No esté presente Esta es la promesa Que hizo a su iglesia De estar con nosotros Hasta el fin del mundo Y aquí Tenemos en este evangelio A Jesús Pues dando Unas palabras Muy fuertes Unas críticas Muy fuertes A la gente A la generación De su tiempo Y específicamente Está pensando Jesús aquí En aquellos Que no lo reconocen Aquellos que no lo aceptan Y aquellos que lo rechazan Cuando dice La gente de este tiempo Es una gente perversa Pide una señal ¿Quiénes son los que le pedían a Jesús Constantemente una señal? A pesar de todos los milagros Sanaciones Expulsiones de demonios Eran los líderes religiosos Eran los expertos En la religión Del tiempo de Jesús Que le pedían Una señal Del cielo Que dejara en claro Quién era Jesús Cuál era su identidad Cuál era su provinencia ¿No? Y cuando piden una señal No simplemente es un milagro No es simplemente una sanación Una expulsión de demonios Lo que pedían Una señal Al estilo De Elías Cuando En ese combate Contra los falsos profetas De la reina Jezabel Hace bajar Fuego del cielo Esto es lo que tienen en mente Cuando le piden a Jesús Una señal Del cielo Para que queden claro Cuál es su Identidad Y cuál es su provinencia De dónde proviene Su autoridad Y poder Y Jesús Y Jesús le contesta Con estas dos imágenes De Jonás Y de la reina Del sur Dice Pero No se les dará Más señal Que las de Jonás Pues así como Jonás Fue una señal Para los habitantes De Nínive Lo mismo Será el hijo del hombre Para la gente De este tiempo ¿Quiénes son los Ninivitas? Los Ninivitas Eran Los ciudadanos De la ciudad De Nínive Que era la capital Del antiguo imperio De Asiria Que históricamente Eran enemigos De Israel Puesto que Fueron los Los de Asiria Que conquistaron El reinado Del norte En Israel Y se llevaron La crema y natal Exilio Así que Dios manda Al profeta Jonás A los enemigos De Israel Y que estos Enemigos De Israel Los Ninivitas Entonces Condenarán A esta generación La generación De Jesús Que no Lo reconocieron Que no lo aceptaron Y a últimas Lo rechazaron Y que ellos mismos Los no judíos Se levantarán Para condenar A estos expertos En la religión A estos Que supuestamente Eran los líderes ¿No? Pues igualmente Se nos dirá a nosotros ¿No? Que a veces Nos gloriamos De lo que tenemos Pero que no estamos Produciendo Los frutos Del reino Pero que no estamos Reconociendo Al Cristo Que viene Constantemente A nosotros Particularmente Entre los más Vulnerables En los más Rechazados Aquellos que no Cuentan Para el mundo Puesto Que es Esto Lo que Jesús Nos modela En cómo El reino De Dios Se manifiesta Desde la Perspectiva De los más Vulnerables De los más Rechazados De los más Invisibles Para el mundo Pero no Para Dios Y ahora Viene aquí En esta Imagen Del juicio Que la reina Del sur Y la gente De Nínive Se levantarán Para juzgar A esta generación Así que esta generación La generación Que no recibió Que no reconoció A Jesús En sus tiempos También Nosotros que Escuchamos Este evangelio También debe De resonar Si es que No lo estamos Reconociendo Si es que No estamos Produciendo Los frutos Del reino Y en ese Tiempo de cuaresma Pues es tiempo De regresar A la casa Del padre Revestirnos De nuestra Dignidad E identidad Como hijos E hijas Amados de Dios Y deshacernos De todo Aquello que nos Impide de vivir En la libertad De los hijos E hijas Amados de Dios Esta es la invitación De la temporada Cuaresmal Dice el evangelio Cuando sean juzgados Los hombres De ese tiempo La reina del sur Se levantará El día del juicio Para condenarlos ¿Quién es la reina del sur? Es la reina Esta que Se nos dice Que vino En busca De Salomón Porque había Escuchado acerca De la sabiduría De Salomón Y de las grandes Obras que Salomón Estaba haciendo En su En su país En su nación ¿No? Particularmente El gran templo Que había construido Y viene la reina Y realmente Se queda Asombrada No solamente De la sabiduría De Salomón Sino también De las obras Que él estaba haciendo Y esta reina Dicían Lo que me contaron Era poco A lo que yo He visto Y escuchado ¿No? Y aquí Jesús La está utilizando De que Esta reina No siendo judía Pudo reconocer La grandeza De Dios En este hombre Salomón Y aquí hay uno más Más grande Que Salomón Pues aquí Igualmente Otras gentes Que ni siquiera Quizás sean Cristianos Pero que puedan Reconocer al Dios De Israel Al Dios Al Padre de Jesús A nuestro Dios Que nos diga Que nos puedan Manifestar No solamente Un entendimiento O una fe O una práctica De esa fe Mayor que la nuestra Verás que nos Orgullecemos De tener Lo que tenemos Y de ser Lo que somos Pero que repito Que no estamos Produciendo Los frutos Del reino ¿No? De que nos sirve Tener tanto De que nos sirve Decir Que es la iglesia Que Cristo Fundó Que tenemos Todos estos Sacramentos Si todo esto No nos está Ayudando Para ser El pueblo Que Dios Quiere que seamos Que produzcamos Estos frutos Del reino Así que Esta reina Del sur Debe de ser También para nosotros Un recordamiento ¿No? Que otros Quizás Que ni siquiera Cristianos Nos van a dar Un ejemplo Mucho más claro Claro y evidente De la presencia De Dios Y que quizás Nos dejen Envergüenza A pesar de Lo que profesamos Que somos Y esto nos debe Poner A temblar Nos debe Cuestionar Seriamente Cómo estamos Viviendo Nuestra fe Nuestra Relación Con Dios Y con el prójimo Cómo somos Como iglesia Si verdaderamente Hacia afuera Proyectamos Algo Que sea Atractivo Para otros Porque si no Somos Algo atractivo Para otros Entonces ¿Cuál es la misión De la iglesia? La misión De la iglesia Es atraer A otros A Jesucristo Pero si la forma Que vivimos La forma En que nos tratamos Y cómo nos Proyectamos Hacia afuera Si no Está provocando Por lo menos Curiosidad En la gente Que digan Oye ¿Qué hay en esta gente? ¿Qué hay en esta comunidad? ¿Qué hay en estos católicos? ¿No? Si no es eso Lo que proyectamos Entonces quizás Estamos fracasando Miserablemente En nuestra misión Como iglesia Cuando sea juzgada La gente De este tiempo Continúa El evangelio Los hombres De Nínive Se levantarán El día del juicio Para condenarla Porque ellos Se convirtieron Con la predicación De Jonás Y aquí Hay uno Que es más Que Jonás Nuevamente Para La generación De Jesús Que está Escuchando esto Le está diciendo Estos Ninivitas Que ni siquiera Eran judíos Les dará Un testimonio Mucho más grande Mucho más Mejor que El testimonio Que ustedes Están dando ¿No? Y nosotros Que estamos Escuchando esto Igualmente ¿No? Jesús No recuerda Nosotros Que nos gloriamos De ser quien somos De tener lo que tenemos Sin embargo Otros vendrán Y los dejarán En vergüenza Porque a pesar De que tienen Lo que tienen Y son lo que son No están produciendo Frutos como Estos otros Que ni siquiera Son cristianos Quizás Están produciendo Mejor fruto Que ustedes Y nuevamente Esto nos debe De cuestionar Seriamente ¿Qué es Lo que proyectamos Hacia afuera Como iglesia? ¿Qué es Lo que proyectamos Como individuos? Si Otros que saben Que somos católicos Que somos cristianos Si Veramente Nos ven Y digan Oye Hay algo Este María Juan Francisco Mira como La persona Que es Los valores Que Que cultiva Mira como Trata a otros Es esto Lo que proyectamos O son Cosas que Otros Nos ven Y dirán Si esto es El cristianismo Si esto es El catolicismo Oye Yo no quiero Nada que ver Con eso Porque mira Como viven Mira el testimonio Que dan Mira lo que Promueven O sea Que esto Nos debe Llevar A hacernos Preguntas Muy serias Acerca de Cómo nos Proyectamos Hacia afuera Y que quizás Otros Que ni siquiera Son cristianos Pueden dar Un testimonio Mucho más Grande Mucho más Claro Y evidente Que nosotros Así que Hay que llevar Cuidado Cómo nos Gloriamos Si es que No estamos Produciendo Los frutos Del reino Que Dios Espera De nosotros Mi nombre Es padre Tony Díaz Mi señor Claretiano Que Dios Los bendiga Radio Claret América Presentó Sediento de ti La palabra Fuente de vida Sus comentarios Son importantes Contáctenos En Radio Claret América Arroba Gmail Punto com Música Música Música